El problema de salud pública en nuestro país son el consumo de substancias adictivas. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Porque abarca a toda la población prácticamente, no distingue edad, no distingue sexo, no distingue posición social. Todas las enfermedades derivadas por el consumo de drogas no pueden ser sufragadas por el gobierno federal. Sobrepasa la economía de cualquier gobierno. Para empezar, dividimos las drogas legales e ilegales. Las drogas legales, alcohol, tabaco, ilegales, en grado de aparición, marihuana, cocaína, metanfetaminas, drogas solventes y las demás drogas. Que las adicciones, para empezar, son de origen multifactorial, genética, cuestión de vulnerabilidad cerebral, cuestiones de dinámica de familia y medio ambiente. Pero también las drogas no llegan solitas, llegan también con la problemática social que hay en nuestro país. Delincuencia organizada, falta de trabajo, pobreza y disfuncionalidad familiar. Y el fentanilo es una sustancia de uso médico que se utiliza de manera anestésica y para el dolor. Los narcotraficantes las han utilizado para empezar a drogar a la gente. Sobre todo en nuestro país hay algunos consumidores en el norte del país. Pero el problema principal no tiene Estados Unidos, donde hay gente que se muere por sobredosis. Y les dicen los caminantes o los zombis. Son gente que se quedan como estáticos o en una sola posición porque el fentanilo es un anestésico. Los adormece. Por eso tienen esa posición de adormecimiento o de caminar como zombis. Se dice que en nuestro país también la están utilizando y la están combinando con metanfetaminas para que sea mucho más adictiva todavía. ¿Cómo vemos la iniciación esta de manera gradual? Comúnmente se refleja en la escuela. Empieza un bajo rendimiento escolar. Los problemas van a ser en la primaria, secundaria y preparatoria. Comúnmente cuando consumen metanfetaminas se les va el hambre, porque afecta el estado de la saciedad. Empiezan a bajar de peso. Como no pueden dormir, pues empiezan alteraciones en su sueño. E incluso hay abandono de su aspecto personal. No se quieren bañar, no quieren limpiarse los dientes, no les importa ponerse la ropa anterior del otro día. Empiezan a tener un comportamiento agresivo, irritable, un comportamiento que se aíslan de la familia. Quieren estar encerrados en su cuarto, quieren estar pegados en el celular nada más. Entonces, todos estos comportamientos empiezan a ser un factor de alarma para que la familia los pueda identificar. Las áreas de mayor problemática, pues indudablemente siguen siendo los multifamiliares, ¿sí? Donde pues hay mayor concentración de gente. Hay también cuestiones adversas en cuanto a los medios, ¿sí? No tienen espacio para jugar, no hay donde recrearse. Y esto también aumenta la problemática del consumo, indudablemente. Creo que muchas de estas cuestiones, pues indudablemente, tendrán que ser parte de la prevención y la conciencia social, ¿no? Porque no hay, yo siempre lo digo, no hay droga buena. Todas tendrán consecuencias a corto, mediano y largo plazo.